Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este Vinicius Jr. Path to Glory Es una carta que muchos me habían dicho que si les puede traer la review, aquí está la review, lo probé 4 partidazos Metí alrededor de 12 iguales con él, es una carta brutal, una sola asistencia eso sí Vamos a empezar con estos rasgos del jugador, pie preferido derecho, 5 skills, 4 de pie débil, 1 de 76 de estatura, elevado medio nivel de esfuerzo Lo cual está muy bien, también está bien que ya tenga 5 skills, porque con que haga poquitas victorias Ya, o sea, la ventaja de hacer 6 victorias sobre todo es que te pone 5 skills y 5 de pie débil Pero esta carta tiene 5 skills, así que ustedes saben, ya tiene un plus más sobre las demás Vamos a los atributos, ritmo perfecto, tiro, podría tener un poco más de remate y tiro largo Pero es más que suficiente, si estás de tiro la verdad ya son muy destacadas Sobre todo teniendo en cuenta que tiene 4 de pie débil, la verdad 4 de pie débil con este tipo de cartas, con muchas cartas Es un casi 5, yo lo noté casi 5 este de pie débil Pases, bastante bien, exceptuando casi el pase largo que es 87, puede quedar un poco corto Ya voy a comentar un poco más adelante qué opino Regate, estar muy alta, exceptuando la compostura y las reacciones Que eso nos puede poner a temer un poco porque la compostura, si es muy baja en ciertas cartas Puede que en games sentamos que la carta pierde mucho el balón Que en cuanto la presionan es muy fácil que nos robe el balón Pero con este Vinicius no es el caso, honestamente la verdad la compostura la sentí mucho más alta Un 87, 88 tal vez Y las reacciones también las sentí muy bien, o sea, no tiene nada nada bajo Luego tenemos pues defensa, que el cabeceo es bajo Ahí sí, la verdad, la carta no cabecea mucho Luego el físico, salto 91 Energía 96, no se te cansa la carta Fuerza 75, lo cual es suficiente para este tipo de carta Y agresividad 70 Rasgur de jugador con estilo, regateador veloz y tiro con pie exterior También tenemos regateador técnico que evidentemente las cartas de 5 de skills Su mayor virtud es pues regatear, ¿no? Son cartas con circo de skills Evidentemente lo que espera pues es mucho regate Vamos a meter aquí los clips para proceder a hablar un poco más de la carta in-game Y comenzamos Honestamente es una carta, esta sí es una carta de Path to Glory Yo creo que es la mejor Lo que habíamos mencionado en la review Si no la han visto, vayan a ver la de Griezmann Es que me parecía que estaba muy sobre precio Estaba muy cara porque mucha gente estaba especulando de lo que iba a poder llegar a ser la carta Y no de lo que era en ese momento Y si no llegaba a ser lo que mucha gente cree que puede ser Pues iba a quedar muy corta Pero esta carta honestamente no es así Esta carta sí es otra cosa Otra cosa completamente Está en otro nivel Es de las mejores cartas del juego La única ventaja es el precio porque al ser un precio de 3.6 millones en Xbox Y 4.5 en play No mucha gente se la puede adquirir Pero la verdad es que sí es una carta muy top Muy meta Muy espectacular Vamos a empezar por las ventajas Es un ritmo perfecto Uno de los ritmos más altos de FIFA se nota La verdad corre brutal Aparte tiene una explosividad al correr Única de jugadores como este Vinicius Saint-Maximin Hay pocos jugadores con esto Coutinho también lo tiene un poco Que es ese tipo de que estás frenado Y puedes hacer una corrida corta Que te sacas 2 o 3 jugadores con esa corrida corta Un autopase Es muy explosiva la carta Aparte tiene esas 5 skills Que te permite hacer unos combos brutales Luego tiene una definición súper destacada Que Vinicius lo que peca a la mayoría de sus cartas Es que tiene definición muy mala Pero esta carta ya arregla eso Ya tiene una definición bastante buena La verdad muy competitiva la definición Incluso diría de las mejores De no ser porque el tiro largo No me convenció La verdad el tiro largo Si me pareció un poco más flojo Pero dentro del área No me fallaba nada Tanto con derecha como con izquierda Tiene una definición Ustedes van a ver los goles brutal Posicionamiento de ataque De lo más destacado que hay El elevado medio El elevado medio se nota Y sobre todo también se nota Que es una carta que tiene Un posicionamiento de 99 en las stats O sea Está siempre en las zonas de peligro Pica los espacios muy bien Es muy bueno en eso también Agilidad Evidentemente Agilidad y regate Es de las mayores virtudes De Vinicio Es una carta con 5 skills Por lo cual su regate Es de lo más top Agilidad se gira Que da gusto Yo creo que aunque tengas mala conexión Esta carta Como con Neymar Son cartas que siempre Se van a sentir muy ágiles Es una carta súper destacada La verdad Tiene muy pocos puntos bajos El único que yo veo Es el precio Y Si me pongo muy estricto El pase largo El pase largo Es un poco irregular Honestamente El pase largo Si había ocasiones En las que estaba atacando Y de repente tiraba un pase largo A banda o algo así Y la carta daba los pases Un poco mal Yo creo que tiene que estar Muy bien perfilado Para que el pase largo Sea muy correcto Si no lo va a dar Siempre un poco más adelantado O a veces incluso Un poco más Atrasado Con lo cual complica Para el jugador A la que le das el pase Pero Es una ventaja muy pequeña Para la carta Que es la verdad Que tiene un rendimiento Muy espectacular Le pongo una calificación global De 10 Está para mí En lo más top del juego Ya sea como revulsivo Como titular Lo puedo usar Imagínate una delantera Con este Vinicius Neymar Coutinho Son cartas muy brutales Que puedes traer Como brasileños Buenos links El ritmo es 10 Perfecto Tiro 9.5 Porque el tema Del tiro largo Es No es malo Pero pues tampoco Es lo más destacado Pase 8.5 Lo castigo por el pase largo Honestamente Si es bastante mal No malito Pero irregular La verdad El pase largo Por eso lo pongo En 8.5 Regate 10 de los mejores regates Del juego No tengan dudas Al nivel de Coutinho Al nivel de Neymar Muy muy destacado Por ahí Defensa Pues prácticamente No No robe balones con él Físico 8 Porque Por arriba Si bien Cabecea mal La verdad Porque Puede ganarte Algunos balones Pero los cabezazos Son horribles O sea Son horribles Los cabezazos Te ganan balones Por arriba Pero son horribles Pero la compostura Es 99 Y no se te cansa Así que Por eso le pongo 8 La fuerza es suficiente No es destacada Es suficiente Para competir Así que está bien Calidad Precio 8 Le pondría incluso 9 Pero el precio en play Si ya me parece Mucho más caro 4.5 millones Pero el precio de Xbox 3.6 Si lo tendría más Como un 9 Porque realmente Es una de las mejores Cartas del juego Yo creo Que puede llegar a ser Incluso El mejor extremo izquierdo Del juego Porque Neymar Su mejor carta Está ya en lo que Vendría siendo MSO Y en banda izquierda Pues Quitando los íconos Que se dé a Ronaldinho Para mí Es la mejor carta Que hay Junto con Nani De extremo izquierdo Es súper Súper destacado La verdad Recomendadísimo 100% Para mí Nani Bamba Y esta carta De las mejores Que hay De extremo izquierdo Lo recomiendo Si Lo recomiendo Si tiene las monedas La verdad Es que es una carta Que tienes que probar Está en otras ligas Aparte Si hablamos de alternativas No tiene tantas En la liga Santander Ojito a los perros En HD En la liga Santander Carrasco Es la única alternativa Y este Vinicio Se lo come vivo Brasileño Si está Neymar El oro normal Pero pues Esta carta Por evidentes razones Es mucho mejor Que el Neymar O normal Si tienes a Ronaldinho Super Prime Pues ya Perdón El Prime Pues ya Ahí puedes Dudártelo un poco más Aún así Yo me quedaba Con Vinicio Me parece mejor Carta Más completa Más desequilibrante Pero si Por mucho Es la mejor Carta que hay En banda izquierda Posiblemente Incluso del juego Así que Pues alternativas No hay mejores Que él Links Tiene buenos links Aparte Puedes darle link Con Ferland Mendy Ahí es un link verde Con también uno de los mejores Laterales del juego La mayoría de gente Tiene a Coutinho Flashback Así que pues Ahí está otro buen link Con Coutinho Flashback Es una carta Que si tiene las monedas Yo si me las dejaría En este Vinicio Muy buena carta Recomendadísima Y pues bueno gente Hasta que es el video de hoy Dejen su like Comenten los que estén Presidiendo más videos No olviden decirme en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y en Twitch Que está en la descripción Junto con mi Twitter Junto con mi Twitter Y pues me gustaría mucho Si pudieron apoyar Al canal Dejando su like Comentándose Suscribiendo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos También que comenten Ustedes Si probaron este Vinicio Que les pareció Y pues bueno gente Hasta que está el video de hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!